Además, mala noticia para los Grizzlies, ya mora se va a perder, se va a perder, se va a recuperarse el hombro cuando llevaba prácticamente un mes jugando, después de 25 partidos, se saliendo a jugar con pistolas, pues ahora los problemas en el hombro le apartan para los que restan la temporada. Y esto sí que es más grave para los Paisers. Muy cebo. Sed. Visto grueso negro Leaf is back, the uptime of the session continúe. Y el mundo sigue rindiendo, merece homenaje, el mundo del fútbol afán, Michael Bauer, uno de los tres únicos que ganó la Copa del Mundo como jugador y como entrenador. Falleció ayer a los 78 años de edad y con su elegancia nos despedimos esa mañana. Adiós. Gracias. Estreablements. Sed. Elpaterbochoisnaulif. Streaming Eurotrack Simia Leitar 2, Nueva Cooperativa Logística Spain TS UNET Http siglo 2 puntos barra barra tres sub dobles punto tiktok punto com barra arroba elpatergaming interrogación de cierre is guión bajo fraam guión bajo web app signo igual uno et sender guión bajo device signo igual pc for mi canal. Si se acumulan tantos pacientes que en este hospital de Palabros no queda ni una sola cama libre como decir es una situación que ha obligado a los pacientes quirúrgicas y los pacientes no tendrían una habitación para su ingreso y todo ello teniendo en cuenta que se ha ampliado el número de plazas. Los virus respiratorios siguen poniendo en jaque a los centros sanitarios de nuestro país, una situación que cree que se agravará en los próximos días cuando se alcance el pico máximo de contagios. La explosión de infecciones respiratorias no da tregua. Una semana, la tibiotico se cortó por ahí de una manera. Las oficias hospitalarias siguen comenzadas. Así está en el hospital general de Sanboy, los pacientes comen en los pasillos. No tenemos camas subidas para ingresar, todos los pacientes en el periodo de los que han ingresado. Porque ha obligado a cancelar intervenciones quirúrgicas programadas en algunos hospitales. En de dos o tres semanas lo vamos a volver a programar para operar. En este de Palabros, en Tijuana hay 90 pacientes por planta, 50 más de lo habitual. No tienen camas disponibles. No. Hasta tres días de espera para conseguir cama en la rousaca de Murcia, donde además un ci está al 100%. Mucha gente, mucho. Una. Largas colas. No hemos hallado. Una tarde. No hay camas. Ambulancias saturadas como estas, el primer IFE. Alta presión asistencial, plantillas insuficientes y un llamamiento común. Si hay síntomas leves en personas jóvenes, no hay factores de riesgo, no acudir a los servicios de urgencia. Una situación muy dura, tanto para pacientes como para sanitarios. Pero en lo que hablamos, ¿por qué dan? No solamente están saturados los servicios de urgencia, también ocurre que en Tijuana, 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 en Tijuana. No solamente vacunar, no se llama Tijuana. ¿No se llama Tijuana? Sería Europea de Salud alerta de la importancia que tiene ahora mismo la vacunación, porque en los últimos casos muestran que ha habido un aumento significativo, Sobre todo que en algunos países que se acaban sin algunos de ellos Según Bruselas ahora mismo para los colectivos más vulnerables La vacuna siempre siendo el principal escudo que tienen Y desde aquí también se pide estar abierto sobre todo en las próximas dos semanas Porque es entonces cuando veremos las consecuencias reales de todas esas reuniones familiares de Navidad Esto ya está en otros países, no hay ningún problema, no dispara el absentismo Y lo que al revés, es mejora el sistema sanitario Yo creo que en general la gente es muy responsable Pero hay una parte también, lógicamente, es el cientismo que es un momento ¿Verdad? Tendrás mucha preconcepción, sobre todo es la tercera del interior de la ciudad Que también en problemas de montaña, donde un manto largo por el cual Pues salió a causa de las dudas que nos tienen acompañado en las próximas dos semanas De tal, muy buenas tardes, ambiente seguro y verdad El que vamos a tener en los próximos días Vaya recto Y un lluvio muy desaparecido Vamos a estar a modo de titularles Para las próximas horas esta estabilidad que nos va a seguir acompañando A causa de dos bordas Una la tenemos en el norte, que es una altura, otra en el Golfo de Cádiz Que es la que nos va a dejar fuerte y subida, sino en el extremo sur Además, a orillas del cantámbito, notaremos más precipitativos del viento La situación nos verá un poquito alterada Mañana miércoles va a ser un día muy inestable Con mucha actividad atmosférica y negociación abundante En todo el territorio Vamos a estar juntos Las subidas en el Cantábrico Y elevadas en zonas de montaña del Prover interior y norte península Precaución con las subidas que van a llegar también al Mediterráneo Especialmente a Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana Porque podrán llegar a ser intensas Y en el Sol se envuelve la calma con cielos parcialmente cubiertos Incluso brilla el Sol en el entorno del Estrecho, también en Melilla Y en Canarias, ambiente muy tranquilo y soñado En cuanto a las temperaturas En Canarias llegamos a casi gozar los 25ºC durante el día Y contrasta mucho con el frío Que vamos a experimentar en el interior con temperaturas máximas Y se van a quedar en torno a los 10ºC O por debajo de temperaturas de octubre Que van a ir siendo cada vez más fáciles Seguimos avanzando para ver Como el jueves las subidas siguen siendo protagonistas En el norte península Levadas en zonas de ventaña Chapadas en instrumentos social en Cataluña También en Baleares De los pantalones cubiertos en el resto El jueves van a bajar las temperaturas Y en Canarias sigo de llamo el Sol Ahora les quiero visitar una imagen de las subidas ustedes Nos vamos a ir con esta preciosa... Marc Zinc Welcome to my channel ... 3 caen abatidos, pero a continuación les prevenimos que un vehículo israelí pasa por encima de uno de los cuerpos. La difusión de estas páginas coinciden con la norma, si tan acuerda a la Secretaría de Estado norteamericano a Israel, para pedir a Getaña Fuma, los muñeces con tensión y el producto se extienda a otros territorios. Vaya Recto. Vaya Recto. Vaya Recto. Tiro. Vaya Recto. Tiro. Miran no es malo, pero coincide con otra muestra de hermosa. Sange, su animal. Zack, su padre es el hermoso. ¿Y tu hombre? Hermana Estrada. Solo por matrimonio, su padre y mi madre. No era vuestra familia. ¿Se apelletáis igual? No, no es así. Rachel se apelletan. El recién me usaba el apelleto de mi padre para encontrarse. ¿Y fue el que usaste tú para encontrar? Sí. Cuando nuestros padres se casaron, teníamos 18 años. Dormíamos en habitaciones continuas. Y claro, pasó lo que tenía que pasar. Intentamos contar por los años. Ella se quedó en prisa. Y es que tuviera el venido. A ella le daba miedo a Macri. Y vuestros padres pensaron. Y por eso se marchó. Yo no quería que tuviera que afrontarlos. No puedes vivir así, Rachel. Así no puedes criar a un niño. Un padre meutes un niño. No quiero encontrarlo. Pero de mí me pusiera a mí. Y a ellas me perdonaron. Y a ellas me quedó a mi padre. Y a ellas me quedó. Y a ellas me quedó a su madre. Y a las nueve, y a las nueve. Y a las nueve. Salga la derecha. 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 continúa la derecha. continúe, continúe. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga 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 a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Acabamos. Esté preparado para girar a la derecha. Esté preparado para girar. Esté preparado para girar a la derecha. Esté preparado para girar. Esté preparado para girar. Esté preparado para girar. ¡Hora de conducir! ¡Vaya, amor! ¿Qué decidiste por una trayola? Me quedo aburrida, pero... ¿Es porque tenemos que llevar a los enemigos protectores? ¿No? Yo no veo mi consejero protector. No sé qué es una camiseta que puedes hacer. Esto con una térmica. ¡Qué gracia! ¿No entiendes por tener mis enemigos? ¡No me río! ¿Cómo quieres? ¡Veidme! ¡Sí! ¡Empiremos todos a America Jones esta noche en Quinoverte! ¡A ver! Compartiremos tiras de segundo. ¡Va! ¡Bien! ¿Gente? ¡Sí, sí! ¡Eres! ¡Eh, plan! ¡Te necesito! ¡Tengo fin! ¡Bien! 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 Gira a la izquierda, gira a la derecha. 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 Es verdad que después incluso el propio ministro, como tú, reconoce, cuando vieron que ibas a Pérez, te buscamos, pero en ese momento nunca nos informaron de que había pasado eso, de que había un barco que había perdido esos Pérez. Y la primera notificación que nosotros recibimos, de alguna manera, es el 13 de diciembre, cuando aparece un saco de los Pérez. Y ahí se alerta, pues imagina que entre 2.600 llamadas aparece eso, y se alerta al Estado, la emergencia restante lo que apareció. Y se le resta totalmente importancia. Dice el ministro que anduvo buscando por un altamar, tus Pérez, que incluso pusieron satélites y drones, y esto lo dice, empezó sobre el 20, así a buscarlos. Desde el 8, que está aquí, tenemos ahora el documento en el que se ha notificado a estos gobiernos, y nosotros nunca recibimos la primera llamada. La primera llamada es cuando empieza a haber muchos Pérez ya, y el 5, el asunto, decretar ese, poner en marcha ese plan, conjuntamente con los ayuntamientos, que por cierto, que están trabajando muchísimo, y yo, a los que quieran ir de voluntarios, yo les propongo que hablo con los ayuntamientos, todos de cualquier color, están en este momento, todos aceptados en un protocolo con el asunto de la ley. ¿Tiene que dar responsabilidades políticas de esta tardanza? No, mira, no, te voy a decir cosas, a veces, pero yo le cuento, espera un momento, cuando tenía un pequeño 33, a besar un barrio, que llegaba a Galicia, y ese día no dijo nada a los gallegos, de que, decía, 8, la ley ya tenía constancia de 8, de que andaban por ahí con unos sacos con Pérez, y nunca lo dijo nada, vino, y simplemente con unos galegos a decir que no se iba a traer el año que quiera, al dentro de 2, un 3, yo no se informo de eso, el diático cuando aprecen todas estas bolas, se les escribe al gobierno de España y dice, usted tiene constancia de que hubo un accidente o nos puede informar a la Junta de que ha pasado algo porque mira, yo aquí en este programa muchas veces hablé de la ley del litoral y lo que suponía con el Perú que la misma ley del litoral que empezó a Galicia a nosotros no la recurre el gobierno de España porque dice que su competencia en alta mar es del Estado y que no es nuestra en cambio en el País Vasco se le permitió esa ley entonces, para lo que quieren la competencia del Estado y no es nuestra y para lo que quieren, no. Con lo del Prestige ¿qué sucedía, Risto? El Prestige como el gobierno central era del CT la culpa era de Rajoy y de Aflán y llegó a comparecer Rajoy 68 veces en el comienzo los ilíos, los ilíos efectivamente, con lo que fuera entonces ahora no, ahora con Macri con pierna el PSOE, la culpa es de la Junta cuando ellos tienen la competencia en salvamento marítimo y ahí está la ley de orden también te digo, ahí es en este programa compareció la consellera Ana Baza de la Junta que nos dijo que no tenían que incrementar el nivel de alerta en el 2 que además estos no eran peligrosos son buenos no, no, es que, ojo, aquí se nos hicieron cosas que hoy estamos descubriendo primero, que en menos de 24 horas después se ha rectificado y sí se ha incrementado no, pero mira yo y son peligrosos o no espérate, vamos a ver si no, yo te decía es otra de las cosas 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 sí, no, ahora te hablo de la responsabilidad también de la Junta en todo esto porque efectivamente la gestión de todo esto tiene toda la pinza de que se está llevando un terreno partidista pre-electoral pre-electoral jugando con la cosa en serio con el medio ambiente tan serio como la costa tan serio como, perdona una cosa tan serio como también la industria pesquera es decir, no se puede defender a los pescadores sin además exigir responsabilidades ¿qué? ¿que son malos? bueno, 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 bueno no, me acabáis de dar, eh mi madre todos los años en la comida de Navidad sí, 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 sí y el raspón, el raspón que te comiste de pene es que le te vives y el raspón ah, que ahora son malos bueno, pese a los inicios de la fiscalía la concentra de medio ambiente de la Suna pero entonces, asuró ayer cualquier risa de su programa que no son peligrosos eso, es verdad un montón, eh es que normal se apaga la ficha de maturidad no sabemos que tipo de material que es todo hecho ahí y lo voy a decir aquí por lo mismo ¿sabes? 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 vamos a ver durante el programa si realmente son tan inocuos o como ha asegurado hoy el presidente de la Suna que como son aptos para uso alimentario pues que no pasen vamos a ver como algunos aún no saben vuelve a ser el regalo este día desde el 24 nosotros nos amamos a ver si es el tema ¡sabes! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Susperes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Wir sind startbereit. Bitte anschnallen. Bitte anschnallen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Wir sind startbereit. Bitte anschnallen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Gracias por ver el video. 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 Continúe a la izquierda y continúe recto. Vaya 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 recto. Gracias. 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 Welcome to my channel. Gracias. 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 de nosotros sí podría vivir. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me guío el poco. Buenos días. 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 ¡Gracias! 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 ¡Den la familia a aliarla! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya festival, familia! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 familia. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Mantente a la izquierda. 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 ¡Vale! ¡Vale! Mati... ¡Vale! ¡Gracias! ¿Entendido? ¿No? A verlo. Podrío la y que está en el interior de esta zona y que y 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